El activismo de las feministas jóvenes actualmente coloca un elemento que es muy importante y es creo yo un elemento que proviene de los movimientos progresistas históricamente de la izquierda generalmente y es que la emancipación es una emancipación transnacional porque solo puede ser entendida geopolíticamente y creo que la experiencia por ejemplo de colectivos como la marcha de las putas en Ecuador ha permitido reconocer que hay una relación constante de familiaridad con lo que sucede a nivel regional, subregional e internacional. Creo que el feminismo se alimenta de este contacto internacional, de este contacto si quieres resiliente, de la resiliencia a nivel internacional y esto ha permitido como redes de solidaridad, redes de apoyo y en el caso de la comunicación esto es como mucho más acusado porque me parece que estamos por ejemplo en el caso ecuatoriano permanentemente convocando a internacionalizar o a tomar buenas prácticas de otros lugares y este rasgo creo que es como muy valioso de todo este gran esfuerzo. Creo que como toda corriente de emancipación tiene que ser internacional, es internacional y en ese sentido a las condiciones actuales actuales de la comunicación que te colocan ante hechos comunicacionales a través de las redes sociales que no solo pasan en un lugar, permite que por ejemplo en las manifestaciones o en la puesta en escena de algún tipo de acción o en algún tipo de proceso a las comunidades estén en constante relación con el resto de la región y con el mundo. Te digo por ejemplo en el caso ecuatoriano, en el caso andino, son muy comunes las relaciones que hay entre los comunicadores comunitarios indígenas por ejemplo de Ecuador, Bolivia, Colombia, o Perú por ejemplo, o en el caso de, si quieres, esto es como un poco más difícil en el caso de los sectores populares mestizos, pero aún así los medios comunitarios más, si quieres, mestizos, están en permanente relación. Hay un caso muy concreto en Ecuador que se llama el churo comunicación. El churo comunicación es un medio, es un periódico online que habla sobre la realidad ecuatoriana pero al mismo tiempo se expande hacia el resto de la región y del mundo. Yo te voy a dar los contactos para que tú veas y me parece que este contacto con esfuerzos como el europeo o como el que tú estás acompañando me parece que son como muy valiosos para que sepamos que no estamos solos, para que quienes hacen comunicación comunitaria sepan que no lo hacen en soledad, que hay una red grande en el mundo que permite sostener este esfuerzo también.